Los que creen que el señor de la fruta me trajo unos manguitos, según dice el que son para el agua, son como unos 9 kilos, yo creo lo que compré, y me dio a 10 pesos la bolsa, como con kilo y medio, como ven. Pero esto que ven aquí, es como que se dobló o se marcó, pero francamente no tiene ni siquiera, está aguado, mira, está, pero súper, súper firme. Y otra cosa, pues, mi abuelita, cuando nosotros estábamos chicos, había veces que el mango tenía una manchita, como por ejemplo, como esta, pero es que esta no es mancha, si se das cuenta, es como así, como que así es el mango. Entonces, este, haz de cuenta que mi abuelita, si tenía una mancha así grande, mi abuelita le volaba el pedazo, y pues nos daba mango. Entonces mi abuelita tenía siempre varios, varias frutas así, de repente así una papaya, un melón, y nomás le arrancaba el pedazo, y pues todo lo demás está bueno, ¿no? Pero, bueno, pues, esa es una anécdota que, que les quería comentar de mi abuelita, y ahora vamos a pelarlo a ver qué tal está. Bueno, pues, la luz no está muy buena, pero ahí me van a ver, ya le hice unos cortesillos, a ver si se alcanza, a ver, por ahí, unos cortesillos, y ahora, ¿qué hago aquí? Le clavo al dente así. Aunque esto pareciera mi lengua, no es, y luego, pues, me lo como así. Este, por ahí no sé si les expliqué, pues, pero, a mí se me baja, o cómo decirlo, para que no se oiga tan, tan raro, ¿ah? Se me baja el azúcar. En lugar de que yo tenga diabetes, que se suba, se baja. Entonces, este, como no estoy consumiendo azúcar, pues, de repente consumo fruta, para que también la fruta, pues, me ayude. ¿Verdad? Y luego, con el ejercicio, pues, ya la fruta ahí también hace su trabajo. Pues, ahorita, este, voy a acabar de pelarlo, y lo que voy a hacer es que no estoy utilizando tripié. Estoy así. Aquí estoy en la sala, mira. Ahí están los dos sillones, ahí está mi máquina de videojuegos, mi refri que acabo de comprar. Acá está mi otro refri con la puerta, esta da para el patio, donde tengo mi congelador. Y, pues, bueno, sí está medio oscuro, sí, sí está medio oscuro, pero se prende la pinche luz. Ahí está la luz, mira. Voy a parecer pollo, con este pinche calor. Entonces, este, pues, está, está cánico. Así es que, yo voy a acabar de pelar el manguito, y le voy a poner limoncito, y ahorita nos vemos. Y también, pues, me acordé de mi abuelta, porque les digo que siempre, pues, que comíamos así fruta, nos decía ella, aprovechen la fruta. Mi abuelta ya falleció. Desgraciadamente hace cuatro años, va para cinco años. Aprovechen la fruta, porque, y se quedaba pensando, le decíamos, pero, ¿por qué no termina? Ah, no, dice, es que ustedes vienen donde todo lo hay. Ah, mi abuelita amaba Michoacán. Cada vez que iba estaba enamorada de Michoacán, porque allá de todo había, ¿ok? Y, bueno, como este es un videoblog donde estoy comiendo mango, jeje, este limón lo acabo de cortar hace dos días. Dos días tiene, y está súper seca de la cáscara, pero, entonces, está buenísimo. Y esto es porque yo tengo una mata de limón que tiene, pero, por chorro, cientos mil. O sea, puede decirte, trae tres botes de 20 litros y ni se le ve que le cortas, ¿no? Bueno, entonces, este, este limoncito ya se secó, mira, de tanto que está fuerte el calor. Entonces, este es el hueso y estas son las dos partes de acá. Vamos a ponerle un poquito, déjenme fijarme acá, porque estoy viendo el, la pinche cámara. Y, pues, no veo ni madres. Entonces, ahí está. Ahora voy por tantita sal, porque me gusta así. Me gusta ponerle sal del Himalaya, pero, como traigo el teléfono con una mano, como, güeyes, la muelo. Porque tiene molino y tengo que estarla moliendo una por una. Estos saleritos me los mandó mi amiga Herminia Yepes y su hija Yasmin. No sé si te acuerdas, Yasmin, de ellos. Estos son los que ustedes me mandaron. Y, pues, bueno, vamos a ponerle aquí poquita sal. Sí, yo sé que muchos me van a decir, es un chingo de sal. Pero, bueno, ahora vamos a poner otro toque de limón. Esto es para que se les haga agua a la boca, cabrones. Y digan, me voy a ir por un, por un mango. Y para coronarla un poquito de fli... Ah, no, ¿verdad? No, este lo tengo aquí porque es para los mosquitos y... Y, este, y, pues, pues, para los mosquitos, para las arañas, para las hormigas. Cuando, cuando, este, hay mosquitos, pues, nomás le he hecho tantito, ¿no? Pero, bueno, ahí está. Ahora, pues, vamos a comer rojo. Hace más de lejitos. Corre a la cocina y toma lo que tengas. Si tienes, nomás si tienes una cebolla no la ves echa limón. Si tienes una papaya, un melón, lo que quieras. Todo sabe delicioso, pero, con un toque de limón, es muy rico. Así me decía mi terapia cuando yo estaba chiquito. Este, nos daba caldo de pollo, y nos daba el pollo, y no nos queríamos comer el cuerito. Dicen, si tienen que comer todo, póngale limón. Y le ponemos limón, y, pues, no me sabía rico porque nunca me gusta ver el cuero. Todavía no me gusta. Pero, realmente, pues, sí, la fruta está. De verdad, anímate a probarlo. Está muy rico. Y, pues, bueno, van a decir, Julio, ya está ahí de flojo. Bueno, ya grabé tres videos. Hoy lavé toda la ropa, y si no me lo creen, vámonos para que vean. A ver si alcanza a ver. Ahí ya está, mira. Ay. A ver si se... Allí. Y... La aprieta... Ah, sí, aquí está la aprieta, mira. Ahí está dormida. Entonces. Era lo que yo les quería compartir. Y, pues, que esperen los videos de hoy al rato. Y, pues, al ratito también nos vemos en en vivo. Sale. Cuídense mucho. Un abrazo grandote. Dios me los bendiga. Un like lleno de mango. Mira el huesito. Muy rico. Vámonos. Bendiciones.